En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después de comentar la doctrina del río y el puente, y después de hablar del conocimiento de sí mismo, es inmediatamente evidente la importancia de la oración. Puede decirse que la oración es la gran acompañante, es la madre y la nodriza del verdadero conocimiento. Porque si el verdadero conocimiento que quiere Catalina, es el conocimiento de Dios en uno mismo, y el conocimiento de uno en Dios, eso precisamente ha de suceder en el ambiente, en la atmósfera propia de la oración. Podemos decir que la oración es el momento privilegiado para llegar a ese conocimiento, para conocer ese puente, para avanzar por ese puente, y para superar ese río. Por eso hay que decir algunas palabras sobre la oración. Vamos a centrarnos en los cinco puntos que aparecen en el tablero. ¿Cuál es la estructura básica? Y luego, algunas preguntas, preguntas muy frecuentes sobre la vida de oración. O sea que estos cinco puntos en realidad son uno, que es este, y luego los otros cuatro son preguntas particulares, o respuestas a preguntas particulares. ¿Qué queremos decir con que la estructura básica de la oración es cíclica? Es lo mismo que dijimos sobre la meditación sazonada. Cíclica quiere decir que la oración se vuelve más perfecta cuando es una especie de danza dirigida por el Espíritu, una danza que me lleva hasta la grandeza de Dios y que luego me devuelve a mi propia indigencia, pequeñez o pecado. Y en ese ir y venir, en ese subir hasta Dios con admiración y bajar a mi realidad con humildad, subir hasta Dios con gratitud y bajar a mi pecado con arrepentimiento, en ese ir y venir, en esa danza se realiza el encuentro con Dios. Entonces la estructura básica de la oración es siempre cíclica y supone esa especie de movimiento de ida y de vuelta que se convierte en algo parecido a la respiración. Fíjate que una persona no puede sobrevivir solamente metiendo y metiendo aire en sus pulmones. Hay un momento en el que no le cabe más. Pero tampoco puede sobrevivir la persona sacando y sacando y sacando aire de los pulmones. ¿Qué se necesita? Inhalar y exhalar. Y es en ese entrar y salir, es en ese ritmo en el que se realiza la respiración. Lo mismo sucede con tantos otros ritmos que tiene la vida humana. El corazón también se contrae y luego se expande, se contrae y se expande. Tenemos también el ritmo del día y de la noche. Y podríamos pensar en muchos otros. Lo importante es recordar que la oración es esa danza, esa danza suave guiada por el Espíritu Santo que me va llevando a la bondad divina y que luego me devuelve a la realidad, de la realidad de Dios, de la realidad propia. Destaquemos una cosa. No es un huir de la realidad para irse a lo sobrenatural y luego regresar a la realidad cuando vengo de lo celestial. El cielo es tan real y más real que la tierra. Dios es tan real y más real que yo. Esta danza no es una danza de escape de la realidad hacia un ideal únicamente postulado o supuesto. Es de la realidad mía a la realidad del Señor y de la realidad de Dios a la realidad mía. Es decir, la oración nunca abandona la realidad porque nunca abandona la verdad. Pasemos ahora a las respuestas a preguntas específicas sobre oración vocal y oración mental. En esto hay teorías, en esto hay escuelas, en esto hay distintas formas de pensar. Yo quiero referirme a la manera como Catalina plantea el tema que me parece, como en tantas otras ocasiones, tan lleno de sabiduría, de luz y de equilibrio. Se llama oración vocal a aquella en la cual yo me apoyo en palabras de otro. y se llama oración mental a aquella en la cual las palabras o mejor el tipo de comunicación sucede como en la espontaneidad del encuentro con el Dios amado. La oración vocal es aquella en la que me apoyo en las plegarias o en los textos de otro. Por ejemplo, cuando se lee en Salmos la liturgia de las horas es oración vocal. El rosario es oración vocal. El vía cruces es oración vocal. Si yo tomo un libro de oraciones deseablemente aprobado por la iglesia, si yo tomo un libro de esos y estoy, por ejemplo, haciendo una visita al Santísimo, eso es oración vocal. O sea que la oración vocal no necesariamente implica el hecho de que yo esté diciendo en voz alta las cosas. Lo característico de la oración vocal, según Catalina, es que yo me estoy apoyando en otra persona. Observemos, según eso, lo ridícula que es la objeción que ponen los protestantes y el falso dilema que quieren plantear. Ellos quieren hacer una división entre rezar y orar. Según ellos, rezar es estéril y rezar es lo que uno hace, por ejemplo, con el rosario, porque el ataque de ellos es sobre todo un ataque al rosario. Fíjate que es una distinción falsa y muy probablemente malintencionada. Jesús oraba con los salmos y Jesús no hizo los salmos. Jesús repetía palabras de otros. Cuando Jesús ora en la cruz, toma, por ejemplo, el salmo 22, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Ese salmo no lo escribió Jesús, lo estaba recitando. ¿Entonces qué? ¿Era estéril? ¿Porque lo hubiera dicho otra persona ese estéril? ¡Claro que no! Jesús nos dijo, como consta en el capítulo sexto de San Mateo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo, decid, decid, ¿qué quiere decir? Repetid, recitad, rezad. ¿Entonces qué es la tontería? ¿Qué es ese ataque tonto a que uno no puede utilizar palabras de otros? Claro que hay que utilizarlas. Dejando aparte esa controversia estéril de los protestantes, volvamos al planteamiento sereno y luminoso de Catalina. Lo que ella quiere destacar es que uno aprende a orar como uno aprendió a hablar. ¿Cómo aprendimos nosotros a hablar? Repitiendo, ¿qué es lo que le dice la mamita al bebé? Pues usualmente las mamás son un poquito así como egocéntricas, entonces dicen mamá, porque quieren oír de boca del hijito, quieren oír, oírse llamadas y oírse amadas. Entonces, ¿cómo aprende uno a hablar? Apoyándose en palabras de otro. Uno se apoya en las palabras de lo que uno oyó, de la mamá, del papá, de los tíos, de los que lo cuidaron, de los que lo educaron. Entonces, la oración es lo mismo. Por eso dice ella, la oración siempre empieza siendo vocal, uno siempre empieza apoyándose en oraciones de otro, y eso no es malo, eso es bueno, y eso es necesario. ¿Usted cómo aprende a hablar un idioma? Así, le enseñan frases. Entonces, usted aprende esas frases y las aprende como frases hechas. Usted está aprendiendo alemán y le enseña el Biggest innen y usted aprende a repetir eso y entonces, esa es su manera de avanzar en un idioma. La oración vocal es el comienzo de la oración. Pero no sólo eso, la oración vocal es también el soporte de la oración muchas veces. ¿Por qué? Porque la oración mental es una oración que de alguna manera es más creada por Dios, creada por su espíritu. La grandeza de la oración mental no es que yo me extrovierta. El protagonista en la oración mental no soy yo, porque nunca el protagonista en la oración es el ser humano. El objetivo de la oración mental no es darle el micrófono al ser humano, darle el micrófono al hombre quitándoselo a Dios. Ese no es el objetivo de la oración mental. En la oración mental el protagonista sigue siendo Dios y en la oración vocal el protagonista es Dios. Entonces, si en la oración mental el protagonista es Dios, eso quiere decir que según lo que Dios quiera y según también mi propia respuesta a las mociones de la gracia puede haber momentos en que uno se detiene, se vara como un coche que se estropea, como un carro que se vara, que se encuneta. dicen a veces aquí en mi país, ¿no? La cuneta es como ese borde, esa fosa que está a lo largo de la carretera en muchos lugares y en cunetarse se fue para allá y ahí quedó. Eso le pasa a uno, a veces uno se encuneta, se quedó allá estancado. Entonces, Catalina dice que en esos momentos uno no debe dedicarse a perder el tiempo o a dejar que divague la mente. Vuelva a la oración vocal. El sentido práctico que ella tiene con respecto a este tema es realmente admirable y yo le doy gracias a Dios porque he podido conocer un poquito de Santa Teresa de Jesús y creo que un poco más de Santa Catalina y en ambos casos tenemos mujeres realmente santas, realmente llenas de luz, realmente místicas y con un sentido tan concreto y tan práctico de estas cosas. Entonces, la oración vocal no hay que abandonarla sino más. Muchas veces cuando uno siente que se estanca, cuando uno siente que llegó como un callejón sin salida, vuelva a la oración vocal, tome un salvo, tome un texto, etcétera. Hay que tener en cuenta además que si esta oración mental es una oración que hace fundamentalmente el Espíritu Santo de Dios eso quiere decir que esa oración mental está sujeta por el gobierno de Dios y su sabiduría y a veces Dios puede querer jugar lo que llama en el diálogo un juego de amor y el juego de amor es a menudo el esconderse. ¿Por qué? Porque Dios necesita mejorar nuestras motivaciones, Dios necesita que purifiquemos nuestras intenciones, Dios necesita que nos elevemos un poco porque la oración tiende a ser bastante interesada cuando uno es muy imperfecto y muchos de nosotros somos imperfectos y tenemos intereses y esos intereses pueden ser tan materiales como quiero ganarme la lotería o pueden tener un cierto ropaje espiritual que es quiero sentirme bien con esta alabanza, quiero sentir que soy bueno, quiero sentir que soy celestial o espiritual, eso también es un interés. Entonces, el Espíritu Santo tiene que llevarnos a través de desiertos y a través de noches y a través de lo que Dios llama en los escritos de Catalina juego de amor, ¿para qué? Para que uno purifique la intención. Entonces, entre la oración vocal, la oración mental y el gobierno supremo de ese Espíritu Santo de Dios se va creciendo. Esa es la manera como se crece en la oración. Pero hay que estar dispuesto entonces a pasar por desiertos y por noches. Pasemos a otro tema muy relacionado con lo anterior. Muchas personas en torno a la oración vocal definen una cierta disciplina. Aquí hemos llamado disciplina, por ejemplo, al propósito de acabar una novena, el propósito de rezar tantos rosarios en un día, el propósito de estar en vigilia durante tantas horas, el propósito de tengo que leerme este libro durante estas vacaciones. Esa es parte de la disciplina y uno se hace un propósito para esa disciplina. Entonces, la pregunta que surge aquí es ¿qué tan bueno es hacerse esos propósitos? ¿no será que esos propósitos y esa disciplina nos hacen recaer un poco en el régimen legalista al estilo al estilo de la ley de Moisés? Es decir, si le damos demasiada importancia a que tengo que hacer meditación por lo menos 20 minutos así me duerma del agotamiento pero tengo que hacer 20 minutos o tengo que rezar cuatro rosarios pase lo que pase eso no es devolverse un poco a la preceptiva del Antiguo Testamento pero por otro lado si uno no hace esos propósitos uno se da cuenta que el ser humano tiende a la pereza y a la ley del menor esfuerzo uno tiende a la comodidad y si uno no se pone una cierta disciplina entonces el día que está fervoroso hace 40 minutos de meditación y el día que no está fervoroso hace 5 y después ya se le olvidó la meditación y abandonó para siempre la meditación y se acabó la meditación y la vida de oración se empobreció porque nunca hizo propósitos entonces la pregunta a la que hay que responder aquí es ¿tiene uno que hacerse unos determinados propósitos y ser fiel a una disciplina? si la respuesta es sí ¿cómo hago para que eso no caiga en legalismo? si la respuesta es no ¿cómo hago para que eso no caiga en comodidad? ese es el tema la respuesta de Catalina me parece a mí que es interesante ella dice que uno sí tiene que hacer propósitos y uno tiene que avanzar en esos propósitos pero a la vez tiene que mantener un oído dirigido hacia el cielo es decir uno tiene que saber que también en medio de esa especie de predicación que es la oración vocal Dios puede visitarlo a uno yo creo que hay un pasaje muy bello aunque Catalina no lo cita un pasaje muy bello de los hechos de los apóstoles cuando Pedro va a predicar a la casa de un pagano pagano pero prosélito de los judíos simpatizante de la religión judía este hombre se llamaba Cornelio y había muchos en casa de Cornelio y todos ellos eran paganos y Pedro va a predicar a esa casa y Pedro empieza a contarles la historia de Jesús y alcanza a decirles tres o cuatro frases cuando el Espíritu Santo lo interrumpe porque cae el Espíritu Santo y el verbo que utiliza San Lucas es ese cayó el Espíritu sobre ellos y empezaron interrumpieron la predicación se llenaron de júbilo y empezaron a hacer alabanza y seguramente oración en lenguas y entonces que pasó con el discurso que llevaba Pedro eso se aplica a lo que dice Catalina aquí uno tiene que hacer propósitos y tener una disciplina pero a la vez tiene que dejarse interrumpir por Dios que lindo eso tengo que dejarme interrumpir por Dios pero para que no sea un engaño entonces terminado el momento de la interrupción vuelva usted a su disciplina ella no es rigurosa hasta el extremo en términos de lo que nosotros llamamos hoy un director espiritual ella no utiliza esa palabra sino padre espiritual es el nombre que ella da por supuesto tuvo la experiencia de recibir consejo y de recibir muchos sacramentos de padres espirituales como Raimundo de Capua es el caso más conocido pero en ese diálogo con el padre espiritual en ese tipo de consulta lo más importante es que los propósitos que uno haga sobre todo propósitos espirituales propósitos de oración vayan ajustados al propósito general de la oración que no es otro sino crecer en el amor y en el servicio como aparece en el último de los puntos que vamos a ver o sea que en cuanto a propósitos y disciplina las recomendaciones son tres primera estar abierto a que Dios me interrumpa segundo aunque haya interrupciones en principio yo debo cumplir lo que prometí y el propósito que hice y tercero debo aprender a utilizar de una palabra que para ella es muy importante esa palabra se llama discreción ese es el término que ella utiliza pero lo que ella llama discreción es lo que se suele llamar discernimiento en nuestro lenguaje actual entonces hay que utilizar gran discreción dice ella nosotros diríamos gran discernimiento y el discernimiento es que esos propósitos no sean simplemente para que yo me sienta feliz de las metas que puedo conseguir o que incluso para que me llene cierta vanidad espiritual entonces necesito discreción para hacer los propósitos pero una vez hechos y si se ve que son correctos y discretos es decir proporcionados prudentes hay que mantener esos propósitos aunque dejando a Dios que me interrumpa es una doctrina muy completa muy equilibrada que le deja el espacio espacio abundante al Espíritu Santo para que haga su obra y a la vez nos está llamando nos está invitando nos está empujando en la dirección de la fidelidad y de la alegría la tercera pregunta que queremos abordar es sobre el tema de la intercesión es una pregunta importante como todas yo creo que el valor de la intercesión es algo que poco se menciona en el caso de Catalina y yo creo que el texto más importante es allí donde ella dice que la primera obra de caridad que uno tiene que hacer antes de cualquier otra es orar orar por las personas no solamente es primera en el tiempo sino que es primera en importancia y es primera como fundamento yo debo tener presente que el bien último que necesita cualquier persona y aquí pensamos especialmente en aquellos que sirven en la iglesia el bien primero que necesita cualquier persona es Dios el bien primero que necesita una persona no es el alimento que yo le dé la frazada que yo le regale la casa donde habite el bien fundamental que necesita toda persona se llama Dios entonces al poner en primer lugar la intercesión antes de cualquier obra de caridad lo que nos está diciendo Catalina es que esa luz de la oración es la que me va a dar también a mí la sabiduría para saber cómo hay que obrar en cada caso y yo creo que aquí se puede recordar muy bien lo que tiene el evangelio de Marcos capítulo 2 en el texto de aquel paralítico recuerdas aquel paralítico que tuvieron que bajar con unas cuerdas tuvieron que quitar el techo y bajarlo con unas cuerdas hasta donde estaba Jesús y ahí cuando está ahí frente a Jesús lo primero que le dice Jesús es tus pecados te son perdonados ¿qué está sucediendo ahí? evidentemente Jesús permanece en una unión perfectísima imposible de expresar con palabras Él permanece en una unión perfectísima con el Padre podríamos decir permanece en una oración plena y fecunda y este Jesús el Jesús de la perpetua oración es el Jesús que ve al paralítico y desde su oración desde su unión con el Padre se da cuenta que lo primero que necesita a pesar de que sea tan evidente la parálisis física lo primero es el perdón ¿te das cuenta cómo la unión con Dios es la que le da a uno el criterio? entonces por eso la intercesión es la primera caridad y la intercesión es la primera caridad también porque a través de la intercesión nosotros estamos reclamando para ese hermano o para esa hermana los bienes excelentes los bienes más grandes esos que le van a servir no sólo para el tiempo sino para la eternidad está muy bien hay que dar alimento al que tiene hambre y hay que dar cobijo al que no tiene dónde vivir pero yo debo entender que ese tipo de acciones tienen una eficacia y tienen un límite en cambio en cambio los bienes propios de la oración de intercesión son bienes que no tienen un límite al entregar al poder del amor de Cristo una persona realmente estamos deseando para ella lo mejor de lo mejor y esto purifica nuestra intención y abre un camino dentro de la providencia divina en eso que se llama la comunión de los santos abre un camino para que esa persona pueda experimentar un bien no sólo para esta tierra sino para la eternidad y un último punto que ya está mencionado en realidad del horizonte de caridad la oración no es un afán egolátrico de perfección la oración nace del amor se alimenta del amor y quiere hacer crecer en nosotros el amor eso es lo propio de la oración y esto significa que la vida de oración no es otra cosa sino la realización del evangelio de Dios en nuestra vida y esto significa que cuanto más crece la verdadera oración en nosotros más respiramos lo que Dios es y más preparamos lo que significa la eternidad porque el cielo no será otra cosa sino una especie de perfectísima adoración un acto perfecto irreversible victorioso gozoso de unión de amor con Dios entonces hay que conservar ese horizonte de caridad recordemos que para Catalina el alma humana está hecha de amor por amor la hice y de amor la hice le cuenta Dios a esta mujer el alma humana está hecha por amor y está hecha de amor entonces se puede decir que al orar con este horizonte de caridad el alma genuinamente se alimenta pero eso también significa que sin oración se muere porque no recibe lo que tiene que recibir pidamos a Dios por intercesión de Catalina que complete su obra en nosotros y que lleguemos a ser verdaderos hombres y mujeres de oración gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el Piscinio de siempre por sus hijos y por sus hijos y porque el nudo es también del Hijo y al Oro el Hijo